¡Aplausos! Como siempre en tu casa. Mi querido Luis Andrés, qué gusto saludarte, bienvenido subsecretario también. Gracias Juanito, gracias por la presencia de cada una y cada uno de ustedes, miembros del ayuntamiento, directores y a quienes formamos parte de la Administración Pública. Muchas gracias, muchas gracias por su participación, por seguir sirviendo a Ceballa. Y en verdad es un verdadero honor, esta encomienda para cada una de las áreas de nuestra Administración, que son el contacto directo con la ciudadanía, con los usuarios, y resolver con mucha calidez cada una de las peticiones de los ciudadanos que vienen a la presidencia principal, que por cierto, pues es la casa de todos ellos. Parte importante de este compromiso ha sido siempre mantener a nuestras compañeras y compañeros capacitados para brindar una atención adictiva a los usuarios de nuestros servicios públicos. Lo que se ve reflejado no solamente en la atención, sino en la calidad y calidez del servicio que cada uno prestamos. Hoy venimos consolidando lo que ofrecimos en este gobierno. Este gobierno que se fundamentaba en cinco ejes, y el quinto eje precisamente era proporcionar los servicios de un gobierno de puertas abiertas, con eficiencia, con calidad y con calidez. Por eso quiero felicitar a cada una y cada uno de ustedes por el ímpetu que han puesto en cada una de sus acciones. Gracias por poner todo el corazón por delante en cada una de sus actividades. Carlos López Rodríguez nos dirige a un mensaje Ramón Alberto Ayala Merina, director general del Plantequiega. Celaya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Ramón Ayala. Siempre empiezo mis discursos con una canción. Pero esta vez me quitaron el acordeón allá a la entrada, entonces, bueno, voy a ser muy breve. A café la dice el secretario. Bueno, la verdad es que me emociona y me honra poder estar el día de hoy aquí con todos ustedes en el marco de esta entrega de estas publicaciones. Como director del Plantequiega Senaria, soy un convencido de que la capacitación es uno de los principales pilares para el desarrollo económico del Estado. Yo que soy ingeniero, en algún momento trabajé con máquinas y nos gustaba pensar que las máquinas tenían vida, que las máquinas a veces amanecían de buenas, que a veces amanecían de malas. Entonces, había que tratarlas con cuidado para que funcionaran. Había que darles amor a las máquinas porque si no lo hacíamos, sabíamos que en el futuro nos iban a cobrar la factura. Pero al final del día siempre entendíamos que todas las máquinas se fundamentan, su función en la ciencia y al final del día es la ciencia la que lo resuelve. Pero en este caso, el caso que nos ocupa hoy, que es la atención al ciudadano, pues el ciudadano tiene emociones, tiene sentimientos, que nosotros, de la misma manera, debemos de considerar cuando los atendemos. Ahora escucharemos el mensaje del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, licenciado Juan Lúdico de Brasil. Hola a todos, gracias por la invitación. La verdad es que no quiero estar como presidente representando, no solo a los empresarios, sino quiero representar a todos los ciudadanos que agradecen todo el esfuerzo que están haciendo por capacitarse. Gracias Javier, gracias Ramón por el esfuerzo que hace el municipio y el estado por dar estas herramientas. Pero la verdad es que, como ciudadanos, de verdad agradezco que cada uno de ustedes se esté capacitando para dar una mejor atención a los ciudadanos y a nosotros. En algún momento todos somos ciudadanos y sabemos y tenemos que ponernos en el lugar. En el lugar, al final sí que estamos, nadie deja de ser ciudadanos a poner en un puesto público. Pero la capacitación que recibieron es un esfuerzo que agradecemos, porque es personal. Muchas veces algunos de nosotros tenemos alguna carrera, tal vez somos profesionistas, pero eso no nos hace profesionales y la capacitación es lo que nos va profesionalizando en cada uno de nuestros pasos. Agradezco mucho que ustedes quieran ser unos profesionales y la capacitación ciudadana. Todos trabajamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Venimos de otro evento aquí en la ECOFORUM, una entrega de proyectos productivos, tenemos una agenda todavía con otras actividades aquí en Celaya y como bien no externas, Javier, pues siempre que vengo a Celaya y más cuando coincidimos en actividades, en reuniones contigo y con tu equipo de trabajo esa generosidad te la agradezco de hacernos sentir como en casa, como celayenses, muchas gracias Javier y que mejor dicho que aquí, literalmente, literalmente en tu casa, aquí en la presidencia municipal y con un tema que nos convoca el día de hoy, que es un tema importante, que a veces los que somos responsables los que tenemos bajo nuestro encargo personas que colaboran con nosotros a lo mejor lo descuidamos y hoy, más que nunca, es algo fundamental eso me hace recordar, sobre todo cuando entregamos certificados en las dependencias municipales aquella película que vi de niño ya inclusive estaba vieja la película, pero la vi de niño y era una película de cantiflas por ahí de los finales de los sesentas, seguro que principios de los setentas debió haber sido esa película y tenía un, dentro de la película tenía un pasaje con Héctor Suárez también, en paz descansa Héctor Suárez, muy cómico también de mucho éxito en los ochentas y tiene que ver, en ese pasaje se llegan a ver por ahí la película que todas las pasan, las de cantiflas con la ventanilla 14 pasó por todo el edificio el buen cantiflas y la persona que le iba a hacer la gestión del apoyo al buen Ángel Garaza y no podía encontrar la dichosa ventanilla 14 que era la ventanilla del catastro que quería cantiflas en esa oficina que nada más le dieran un precio de referencia porque le iban a afectar el terreno y llega la ventanilla 14 después de recorrer todo el edificio que la persona que estaba en el módulo de información era el que menos sabía de lo que había dicho en la oficina